Mi nombre es Rita Gajardo, soy fotógrafa y artista visual y me dedico a esto desde el año 2010 cuando entré a estudiar fotografía. Mi vínculo con la fotografía nace en mi familia, con mi mamá, que era la persona que siempre tuvo una cámara análoga con rollos y ella se dedicaba a hacer fotos, a registrar, a armar un álbum familiar. Mi estilo se enfoca hacia la fotografía autoral, que es básicamente utilizar la imagen fotográfica para construir un lenguaje propio, quizás desde la poesía visual o desde la experimentación con la imagen. Trabajo con emulsiones fotográficas. Trabajo con cianotipo y goma bicromatada y estoy trabajando con estas técnicas porque me permiten construir imagen con materiales. y desde ese ejercicio mi estilo se enfoca en experimentar y en probar distintos papeles, géneros, pinceles, herramientas. y también algo que marca mucho mi trabajo es el error. De una copia final yo puedo tener 50 errores y he aprendido también a abrazar eso. Me interesó la técnica porque es relativamente económico, como que no necesitaba tener un cuarto oscuro full armado, no necesito tener una ampliadora, como que puedo oscurecer una pieza y trabajar ahí. Ahora estoy trabajando con el tema aparcadero, que es la interacción de los automóviles, de las maquinarias, que se transforman en basura que no para, o sea, que no va a parar a ninguna parte. Y se queda ahí como interactuando con la tierra, con la naturaleza. Siento que mi manera de trabajar el tema desde la fotografía es por medio de las emulsiones fotográficas porque, como decía, me permite copiar una fotografía en material, de lo digital al material papel en este caso. También porque las emulsiones me permiten trabajar por capas de color, hago primero una capa azul, después una capa roja y así podría seguir haciendo infinitas capas. Ese trabajo es lento, entonces también siento que ahí hay como una paradoja sobre lo rápido que va la vida de pronto, o que nos parece que vamos súper rápido produciendo, produciendo, produciendo. Pero mi trabajo, o lo que yo estoy haciendo actualmente es sumamente lento, no lo puedo apurar. Después de estudiar en la escuela de fotografía, he participado en exposiciones colectivas desde el 2013. Luego estuve en el año 2018 en una tutoría anual en Taller Blog. Ese mismo año inicia Cooperativa de Fotógrafas, que es una organización horizontal donde participamos 11 fotógrafas. Cuando se lanza el proyecto, nos empezamos a dedicar a la difusión del trabajo de fotógrafas, tanto de las participantes de la cooperativa, como de otras fotógrafas que habitan dentro del territorio de Chile. En el año 2019 me invitaron a hacer un taller de cianotipia para los estudiantes de Arcos Viña del Mar. Y luego me invitaron al taller de fotografía de la Municipalidad de Santiago. Entonces, al año siguiente, que fue el 2020, comencé a autogestionar este taller. Y la primera vez que lo hice fue en Rancagua, en un espacio que arrendé, donde participaron cuatro personas. El taller en esta ocasión duró tres días y fue el inicio para todo lo que vino después en pandemia. Entonces, actualmente, el taller de cianotipia funciona por videollamada. Yo armo un kit de materiales y lo envío por encomienda. Entonces, para cuando llega el día de la clase, los estudiantes ya tienen sus materiales en casa y trabajamos desde la distancia con estos materiales que yo me encargo de reunir y que también tienen la característica especial de que todo sale de Rancagua y también de la casa de mi familia. Porque mi abuela es modista, entonces ella tiene muchas telas. Me las regala a mí, yo les hago un tratamiento y las incluyo en los kits. Entonces, finalmente, cada kit es único y también todo está hecho a mano. La pandemia fue una oportunidad para descubrir nuevos materiales y también para solucionar problemas que en algún momento pensé que iban a limitar el trabajo, al final eso lo transformó. El hecho de transformar el taller al formato virtual también abrió las puertas a que gente no solo de Rancagua o Santiago llegara, sino que conectarnos con gente de ciudades mucho más lejanas también ha sido muy bueno y también eso me hace pensar que el taller va a seguir resistiendo en el futuro. Ese es mi objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!